Hoy vamos a resolver un problema del tema de identidades trigonométricas. En este problema nos piden determinar alfa si tenemos estas dos relaciones. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Copiamos aquí la primera relación. Seno de alfa es igual a a. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevamos al cuadrado al primer miembro y también al segundo miembro. Entonces vamos a tener la siguiente relación. Seno al cuadrado de alfa es igual a a elevado al cuadrado. Ahora copiemos la segunda relación. Tangente de alfa es igual a b. Ahora debemos recordar que la tangente de alfa se expresa también como el seno de alfa entre el coseno de alfa. Entonces colocamos aquí seno de alfa entre el coseno de alfa es igual a b. Ahora por la primera relación sabemos que el seno de alfa es igual a a. Entonces vamos a tener la siguiente relación a entre el coseno de alfa es igual a b. De esta relación podemos despejar coseno de alfa. Podemos decir que el coseno de alfa es igual a a entre b. Ahora vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad. Entonces elevamos al cuadrado al primer miembro y también al segundo miembro. Al hacer ello se va a formar la siguiente relación. Coseno al cuadrado de alfa es igual a a al cuadrado entre b al cuadrado. Ahora debemos recordar la siguiente identidad trigonométrica pitagórica. Debemos recordar que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a la unidad. Ahora nosotros sabemos a qué es igual seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa es igual a a al cuadrado. Entonces en lugar de seno al cuadrado de alfa copiamos a elevado al cuadrado. Ahora también sabemos a qué es igual coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa es igual a a al cuadrado entre b al cuadrado. Entonces en lugar de coseno al cuadrado de alfa copiamos a al cuadrado entre b al cuadrado. Y esta suma es igual a 1. Ahora operamos aquí y vamos a tener a al cuadrado por b al cuadrado más a al cuadrado es igual a b al cuadrado. O lo que es lo mismo a al cuadrado por b al cuadrado es igual a b al cuadrado menos a al cuadrado. Y ya tenemos resuelto este problema. Hemos eliminado la variable alfa. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.